Gracias a lo del apoyo de Santillana, voy a seguir estudiando. Que me hayan invitado aquí en Santillana fue muy bonito. Agradezco por haberme elegido por el programa de hoy. Hay personas buenas que nos apoyan en todo esto. Yo por el momento estoy preparándome para ingresar a una universidad y estudiar psicología. Quiero ser profesora de arte. Y lo voy a hacer, porque aquí me enseñaron a confiar en mí. Voy a ser una gran profesional. Voy a ser grande. Voy a ser exitosa. Voy a ser un ejemplo para las demás niñas.